En el factor de bienestar institucional, la calificación global fue de 4,3, que expresa un alto grado en el cumplimiento de los aspectos analizados. El bienestar de la comunidad se formula en el PDI 2014-2019 como un programa estratégico y se busca que, en diferentes dependencias, grupos de trabajo y escenarios, se trabaje en torno a los compromisos del bienestar integral. Si bien las contribuciones de la Subdirección de Bienestar son estructurales en este campo, también se documenta el papel de otras instancias, tales como el Grupo de Orientación y Atención Estudiantil, GOAE, la Subdirección de Personal y las unidades académicas que hacen parte de la gestión de estos procesos. Estos logros han sido posibles también por la ampliación en la inversión en los recursos financieros y humanos para fortalecer los alcances y cobertura de los seis programas de bienestar. La inversión total supera los 15.900 millones, incluida la nómina en el periodo 2015-2018. La universidad avanzó en la construcción de referentes de política para el bienestar, que se concretan en programas socioeconómicos, psicosociales, seguridad y salud en el trabajo, convivencia, cultura, deporte y recreación. En el periodo 2014-2018 se han ofrecido 31.582 servicios en el programa socioeconómico, que comprenden 1.186 reliquidaciones y 542 fraccionamientos de matrícula, 876 monitoreas ACE, 3.072 convenios UPN y CETEX, 537 matrículas en la escuela maternal para los hijos de estudiantes, profesores y trabajadores de la universidad, y un total de 25.369 servicios en el restaurante, es decir que semestralmente se benefician 2.700 estudiantes con alimentación subsidiada. Por otro lado, fueron casi 98.000 atenciones en el programa de salud, 30.618 acciones de prevención y promoción, y 4.369 atenciones en el programa psicosocial. Estos programas repercuten tanto en la disminución de la deserción como en el incremento de la permanencia y la graduación de los estudiantes. Han potenciado los procesos de educación inclusiva y contribuyen en la construcción de ambientes basados en la participación, la construcción de comunidad, la corresponsabilidad y la convivencia. A partir de este trabajo articulado se destaca en el marco del programa de convivencia el diseño y adopción del protocolo para la prevención y atención de las violencias contra las estudiantes de la universidad, a través del cual se busca garantizar el derecho a estudiar en un espacio universitario libre de acoso y violencias, así como generar una ruta de atención que dignifique y respete a las y los estudiantes en su proceso de denuncia. A partir de las fortalezas y las oportunidades de mejora identificadas, se plantean metas importantes para el nuevo plan de mejoramiento centradas en aspectos como consolidar las políticas relacionadas con el bienestar universitario, diseñar y desarrollar iniciativas de bienestar dirigidas a docentes y funcionarios en todas las instalaciones de la universidad, así como a los estudiantes de los posgrados y de los programas en modalidad a distancia y componentes virtuales. Asimismo, se proyecta mantener los programas y actividades tanto de apoyo psicosocial a la comunidad universitaria como los apoyos socioeconómicos a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad.